Estamos de regreso, vamos directo a, francamente, Kenia Velázquez, tienes invitados hoy. Sí, pues nos acompañan Armando Acosta y José Luis Chávez, muchas gracias por estar aquí, que vienen a hablarnos del Festival Multicultural Pravia, que bueno, va a ser un maratón de actividades. Sí, bueno, este... Bienvenidos, eh. Muchas gracias, muchas gracias por el espacio y todo. Este, ya lo esperamos, ya es este sábado, ya estamos próximos al festival. Este, prácticamente, bueno, es como el tercer aniversario del proyecto del colectivo Pravia, que somos un proyecto que nace como para impulsar todo tipo de talento, ya sea en todos los medios artísticos. Hemos apoyado a pintores, escultores, y bueno, pues ahora les toca a los músicos y a los teatros, a todos los que, pues les toca en vivo, ¿no?, exponer. Y este, pues vamos, no sé, Armando también nos puede decir un poco de los participantes que van a estar. Ya es el sábado, este, los esperamos ahí a todos. ¿De qué hora, qué hora? De una de la tarde a una de la mañana. Es nuestro itinerario, contamos con música, teatro, tenemos una videosala por parte del Instituto Cultural con cortometrajes de todo el mundo, este, va a haber personificaciones por medio de un colectivo que se llama Mutare, de unos maquillistas profesionales para películas y todo eso. Este, vamos, más de 15 bandas, como dije, locales, pero todos los géneros, desde la una de la tarde hasta la una de la mañana vamos cambiando en dos escenarios. ¿Dónde van a estar? ¿En el Rey Compadre? Es en un bar que está como a 50 metros del arco de la calzada sobre la madera. Es un lugar que tiene como, pues, el espacio adecuado para lo que queremos hacer. Entonces, de hecho, va a haber dos escenarios, desde la una de la tarde hasta las una de la mañana, pero en realidad va a ser como hasta las dos y media de la mañana con proyectos electrónicos. y, este, desde la, desde empezando el día va a haber que, que ver, ahora sí. Este, va a estar Pati Barra con, con Trova, un poco de Trova. Va a haber pop con Andrés Obregón, Luz Ruenes, que son, todos los artistas son leoneses. Va a estar Carlos Orozco, que es considerado uno de los mejores bajistas de aquí de León. De hecho, estamos viendo en la pantalla a Pati Barra. Ese, en ese video sale también a un mercado y esa participación van a estar juntos en el Festival Pravia. No va a ser Pati Barra sola, va a ser como un dueto, un nuevo proyecto. Él es Andrés Obregón, él canta sus propias canciones, él escribe, compone. Ahorita está estudiando, de hecho, en el DF. Él es Carlos Orozco, que es de los mejores bajistas de León. Va a estar él haciendo un set solo, de bajo, junto a un artista que se llama Ramiro Llamas, pintando un mural en vivo. Ella es Luz Ruenes, que también es una chava muy, muy emprendedora en cuanto a la música. Y ahorita está presentando su disco como solista. También va a estar Newton, que es una banda de rock leonesa. Va a estar Los Falcon, que también es una banda como de country rock, se hacen llamar así. Va a estar Esencia Ámbar, que es de reggae. Va a estar La Calandria, que es de ska. Va a estar cerrando Jimbo, Black Synth, un proyecto con Uriel Om, de los Robots Junkie Paradise. Va a estar Budaya y... ¿qué más? ¿Y de teatro? De teatro va a haber una obra, perdón, va a haber una obra de teatro que se llama Diego Rivera y sus laberintos, que es por parte de un colectivo que se llama Cuentos Revivos. Sí, de aquí de León también. Víctor Hugo Mundelo. Víctor Hugo Mundelo y Laura Fernanda Meraz. Ellos son Budaya, también los que estamos viendo, ellos son la música también. La mayoría, cabe destacar que son leoneses, pero ya son reconocidos. Aquí en León tienen muchos seguidores y ahora sí que nos toca apoyarlos y conocer... Muchos veces son conocidos en otros estados de la República y aquí mismo de León no se apoya. Y bueno, por eso, más que nada... ¿El local cerrado puede ser suficiente? Todos deben tener sus fans, ¿cómo lo van a hacer? Pues tenemos pulseras, hicimos pulseras con un costo de recuperación solamente. La verdad, como decimos, es un proyecto totalmente cultural. ¿Cuánto costa? Veinte pesos solamente la pulsera. ¿Y pueden estar todo el día? Pueden estar todo el día, va a haber promociones. ¿Se tomaron tragos o ya lo venden? Sí, hay promociones dentro del bar, pero sí se van a hacer promociones en pizzas. Tienen unas pizzas al horno buenísimas, de chapulines. De hecho, a todos les tocó probarla, muy exótica, pero muy buena. Y también va a haber una cata de cerveza artesanal, degustación solamente. Y de mezcal también parte de un patrocinador, pero con nieve de limón. O sea, nada más como degustaciones. Y de empanadas. Va a haber rifas porque las pulseras vienen foliadas. Y bueno, más que nada, es nuestro tercer aniversario. Y andábamos así diciendo, ¿cómo le hacemos? Hay que invitar dos, tres bandas. Igual y los podemos apoyar con un poquito de dinero. Porque somos un proyecto que no generamos mucho. No están cobrando ahorita. No, y es lo padre. Fíjate, los artistas y todo, nos armamos como colectivo. Y ahora le vamos haciéndolo. Y sí, pues nos ha funcionado mucho. Que tanto que hemos tenido que decirle ya que no a ciertas personas. Porque se nos llenó prácticamente. Hubo varias bandas de Salamanca, Celaya, Guadalajara. Hasta uno desde el DF que querían participar en nuestro festival. Y bueno, pues la verdad ha sido todo un éxito. Ojalá que todo salga muy bien. Y para el año que entra estamos preparando a hacer previa la guerra de bandas. Y convocatoria para todos los artistas en León. Y lo padre también de la revista es que, por ejemplo, a los pintores se les hace su entrevista en la revista. En video también. Y aparte se les arma una exposición en algún lugar para que promuevan y vendan su obra. Y ya lo hemos hecho también con Pecora Tormant. También un artista muy reconocido aquí. Bueno, es en Guascalientes, pero aquí está ejerciendo en León. Y bueno, pues la verdad nacemos como un proyecto cultural, un colectivo. Y eso es lo que nos ha funcionado mucho. La retroalimentación de todos los artistas y el violento. En ti es una actividad todo el tiempo. Sí, por eso sí. El festival es prácticamente sí. No, el festival es nuestro primero. Normalmente estamos generando contenido todo el tiempo cultural. Tratamos de ir a cubrir ciertos eventos, galerías. Y más que cubrirlos, pues generarlos nosotros también. Si se puede, porque contamos con el apoyo también de muchos lugares que dicen Ah, ahora les está padre, yo les presto este lugar para quedarme en esto. Y con esta cartera de artistas nosotros hacemos la colectiva, la exposición. Y bueno, como les decía hace ratito, ahora ya les toca a los músicos y a los artistas, pues, dárselos a la gente. Ha habido muy buena respuesta con las activaciones en el centro, en universidades. Y pues sí, la verdad hemos tenido buena respuesta a la gente, pero los invitamos, ¿no? Todavía estamos a tiempo. ¿Tienen pulseras a la venta antes, el día del evento? ¿Cómo va a ser? Sí, para no arriesgarse de llegar a la venta. Sí, ahorita solamente es preventa. Entonces hay varios establecimientos, los pueden checar en Pravia Magazine, así en Facebook, en Twitter o Instagram. Oye, ¿por qué tan barato? ¿No hubieran podido cobrar un poquito? Sí, no, pues, fíjate que primero iba a ser gratis la pulsera, porque no nos queríamos ir sobre la gente. Tenemos patrocinadores, son la revista, y la verdad es lo que hemos estado haciendo, como decirle a los patrocinadores, no nomás tienes tu plan a la revista, sino tú al formar parte de esto, estás formando parte de este movimiento. La revista se llama igual, Pravia. Sí, Pravia. Y la verdad, pues, nuestros patrocinadores son los que van a dar las rifas, los eventos, y al final de cuentas es publicidad muy buena para ellos, y están formando parte de este movimiento, de este proyecto. No, es nomás una plan a su revista, como lo ofrecen la mayoría. Ahí está tu publicación, listo. Nosotros al subirte al barco, así le llamamos, hasta teníamos una estrategia que queríamos vender en vez de planas, como espacios en un barquito, que va ya defendiendo así lo que quería. Y es como, sí, subirte al proyecto, ser parte de esto, y pues te conviertes de algún modo en empresa responsable, ¿no? Porque estamos haciendo algo cultural, algo... Tenemos apoyo también, ya estamos con el GIF, con el Cervantino, pues nos hemos insertado poco a poco aquí en León. Los cortos, hablaste de que van a pasar cortos también. Van a ser 30 por parte de... Pero es medio el concierto, hay espacios en el barco. No, el lugar, el Rey Compadre, tiene dos patios, uno mediano y otro muy, muy grande. Uno como en medio de la casa. Sí, exactamente, es como una casa grande, pero también ancha, porque la mayoría de las casas son como muy angostas y muy largas. Esto es casi la esplanada del expiatorio de largos, así tiene muy buen espacio. Y tiene otros cuartos donde en uno va a haber una exposición con los cortometrajes, va a ser como en forma de look, así, repitiéndose y repitiéndose todos los cortometrajes, que son por parte del Instituto Cultural de León. En otra va a haber una exposición fotográfica y en otra se van a estar exponiendo las portadas que salieron a través de una convocatoria que se hizo en Pravia para la portada del tercer aniversario. Entonces, como hubo muchas, muchas propuestas y las mandaban en físico, las vamos a exponer todas en uno de los cuartos. También va a haber algo que se me olvidaba, que es Body Paint, por parte de una empresa que se llama Body Paint León, con una chava y un chavo así pintándolos todo el cuerpo. La convocatoria también para los modelos de pintura también se lanzó en redes sociales y la gente también participó. Va a estar un chavo que es grafitero, que le dicen el Nikis. Es muy conocido aquí en León, en la onda del graffiti. También va a haber una chava leyendo el tarot, leyendo la suerte a la gente. O sea que para... va a haber cosas que hacer. Sí, es una feria y es importante decir, este lugar nunca abre más que en la noche, pero ese día sí es desde una de la tarde para que lleguen temprano. ¿Qué cupo tiene? Este lugar tiene aproximadamente mil personas, ochocientos personas y se mandaron a hacer nada más mil pulseras y aparte el lugar tiene control de acceso, o sea, después de que ellos normalmente bloquean y dicen ya ni modo, ya no caben más personas y los que llegaron, llegaron. Con su pulsera sí pueden entrar y salir, pero se arriesgan a eso. Si llegan ya después a las doce, doce, doce... Los seguidores de todos estos grupos van a estar atentos. Sí, son más de setenta entre músicos y artistas. Sí, de personas de talento son más de setenta y cinco, setenta y seis. Y la verdad pues está muy padre esto del festival. Le digo, para el año que entra planeamos igual, de todo tipo de música, todo tipo de género. ¿Y la revista cómo va? Pues bien, fíjate, nos hemos mantenido ahora sí que... Te voy a traer ejemplar eso. Sí, fíjate, ahora sí que se nos fue. Pero también ya nos invitaron para un espacio para la revista, con mucho gusto después venimos. La revista, pues bueno, ahora sí que llevamos tres años justo en nuestro tercer aniversario, como todo, ha costado mucho trabajo porque, pues más que nada por eso fue lo que la gente... ¿Pero el tema es sobre todo cultura? ¿Vale? ¿Es arte y cultura? Arte y cultura principalmente, pero también tenemos lo que es el área de destinos, tecnología y el de mayor de dieciocho. ¿No están en página web? Sí, también estamos en página web pravia.mx y ahorita también todos los colaboradores, eso también está padre, la gente que le gusta escribir, de todo, poesía, de lo que sea, por el contenido es muy amplio, se puede encajar en cualquier espacio y invitamos a toda la gente, tanto en la revista y en redes, de que si te gusta escribir, nosotros te publicamos, te damos un espacio y más que nada eso es pravia, es un foro para todos los artistas, para darles difusión o darles... y es lo que nos ha funcionado porque, pues sí, hay mucho talento y muchos artistas, gracias, aquí en León y la mayoría se queja de eso, de que faltan foros de difusión para los artistas y el talento local. Y, pues, por eso estamos luchando. Muy bien. Pues, muy bien. Entonces, el sábado... 22 de agosto a la 1 de la tarde, con su pulsera ya comprada. Igual, si no la tienen, pues igual escribirnos en Pravia Magazine en Facebook y ahí les decimos cómo. Hay puntos de venta también. Y desde la 1 de la tarde... ¿En algún lugar el rey compadre también lo consigue? Ese día no vamos a vender porque no se puede... por cuestiones de taquilla y ellos no pueden vender, así... Y también, literal, es un costo de recuperación nada más para nosotros, pues, saldar un poco porque tenemos dos escenarios, tenemos equipo de sonido, le metimos un poco de decoración por parte de otro colectivo también, fíjate, un colectivo de decorativo de León. Nosotros les ponemos decoración en la fiesta para que la gente conozca lo que hacemos. El padre se ha montado... O sea, si no habláramos de números, esta fiesta saldría carísima, pero gracias a la participación y todo, los grupos que cobran mucho dinero a veces lo están haciendo también nomás porque, pues, vamos haciéndolo, vamos haciendo parte de esto. A ver que han hecho bien la chamba desde la revista porque se están jalando con nosotros. Sí, claro, ahorita, bueno, al aire, se los dejamos. Y va y vamos poco a poco, la verdad, no tanto... Lo que nos ha funcionado mucho es que también es como todo se ha reinvertido, tenemos ya nuestras oficinas y, bueno, y vamos poco a poquito, pero, pues, muy bien. Muy bien, tercer aniversario, un buen concierto. Vamos a ver qué pasa en el cuarto. Claro, no va a estar mejor. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias por compartirnos la información. Gracias, profesor. Antes de irnos,